Aló, aló, Radio Tower Oe Amo que inaito laía Aló, aló, Radio Tower Amo que inaito oía palaía Amo que inaito a loba Aló, aló, Radio Tower Amo se hidaito goía Aló, aló, Radio Tower Aló, aló, Radio Tower Aló, aló Aló, aló Amo que inaito a loba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!